¿Por qué tú eres así? Si el alma entera te di Y te burlaste tranquilamente de mi pasión Si triunfa el bien sobre el mal Y la razón se impone al fin Sé que sufrirás Porque te hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar Como se pagan las deudas del amor No voy a llorar Porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende muy bien a soportar Las penas de una cruel desilusión ¿Por qué tú eres así? Si el alma entera te di Y te burlaste tranquilamente de mi pasión Si triunfa el bien sobre el mal Y la razón se impone al fin Sé que sufrirás Porque te hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar Como se pagan las deudas del amor No voy a llorar Porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende muy bien a soportar Las penas de una cruel desilusión Pero la vida es la sensible Si la vida es una deuda que tienes El dolor gehört Y la vida es la chemistry Y la vida es la FREFR En la vida Toda la vida es la説 Y la vida es raciérale Y la vida de hoy Gracias. Gracias.